de la población mexicana que solía ver a Houston solo como un destino turístico. Jaime Higuer nos acompaña en vivo del otro lado del estudio con la razón porque en Houston estamos viendo más y más regiomontanos. Jaime. Así es Daniel, ubicada al norte de Houston, de Woodlands, es una de las ciudades más pudientes de Texas, pero para algunos mexicanos recientemente se ha convertido en un refugio. La reciente violencia en México está motivando una migración de mexicanos cuyos intereses y seguridad se están viendo amenazados. Estamos escuchando que cada vez a las personas más cercanas les está pasando algo mejor hay que tomar la decisión ahorita, antes de qué. Y para proteger a sus familias de este creciente flagelo, muchos están trasladando sus inversiones a Houston. Tienen una cercanía muy importante al estado de Texas y a la ciudad de Houston y eso ha ayudado mucho a que ellos toman la decisión de mudar las familias para acá. Nos da uno la cercanía a México con un aeropuerto internacional, pero definitivamente el factor inmobiliario es mucho más benéfico aquí. Tan benéfico que agencias de bienes raíces han visto el mercado acaparado por mexicanos buscando hogar en el norte de Houston, especialmente de Monterrey. Están buscando un lugar que sea seguro, que sea tranquilo, donde no tengan miedo. Su página de internet recibe constantes visitas desde México y Tamborrel asegura que durante los últimos meses, nueve de cada diez familias que están buscando un hogar en su mercado tienen como motivo de su partida la seguridad y firmas de abogados han notado el mismo fenómeno. Ahorita tenemos mucha gente que viene de Monterrey, obviamente, ha sido difícil allá. Y tras cuatro años desde su partida, Sergio dice lamentar ver un éxodo intelectual, pero también económico. Están dejando una unidad para vivir allá en México y están poniendo un pie en Estados Unidos por cualquier cosa que pudiera suceder. Así es, se estima que en ciudades como The Woodlands haya un 10% de mexicanos, cifra que según agencias de bienes raíces aseguran continuarán subiendo con los años. Jaime Higuera, Noticiero Telemundo, Houston.